¡Contente zapatazo! ¡Explota en las gargantas! ¡Un momento! ¡Un momento inolvidable! ¡Dígalo conmigo, sí! ¡Pero que viva el fútbol! Verdaderamente increíble. Por fin lograron sacar ventaja. Nos queda un segundo tiempo apasionante. Se sienten cómodos con ese plan de juego. Buscan la equivocación del rival, esperando ese mínimo traspié para lanzarse al ataque en velocidad. Evidentemente le funciona.